De acuerdo con la directora de panteones y velatorios del puerto de Acapulco, María de Lourdes Cristino Jaime, previo a la celebración del Día de Muertos, fueron retiradas más de 40 toneladas de basura de los cuatro panteones municipales. Todos están listos para estas fechas. Manejamos cuatro panteones, que es el San Francisco, Garita, Cruces y el Palmar. Pues fíjate que ahí las personas, ahora sí que los dueños, los familiares de las personas que están ahí sepultadas, pues los que han ido a visitar, pues ya se han dado cuenta, están limpios, está organizado. Ya las únicas personas que van a encontrar, ahora sí que las que fueron afectadas, tanto por el huracán Otis, tanto por el huracán John, ya que hay varias bóvedas que familiares no han ido a visitar desde ese entonces. En este sentido, dijo que personal de la dirección no pueden tirar nada que se haya caído de las tumbas. Lo que hacemos es dejarla encima de la tumba, ¿para qué? Para que los familiares se den cuenta y se les explique la situación, el por qué está en esas condiciones su lucho. Finalmente señaló que en estos dos días se espera una llegada de al menos 15 mil personas al Panteón de las Cruces, en el Palmar cerca de 10 mil, en la Garita poco más de 5 mil y el menos visitado como siempre es el San Francisco. RTG Noticias, Maui Ortiz.